Carmen Meléndez por Radio Miraflores, la voz de la verdad. La almiranta en jefa ya tiene su programa de gestión de gobierno para responder hasta la última cartica, el último problema que la gente tenga en el barrio, en la esquina, en la calle, en los urbanismos. Y seguimos, pues, de Historia para el Pueblo, seguimos aquí nuestro programa gestión del pueblo desde Radio Miraflores, la voz de la verdad. Llegando a todos los rincones de Venezuela, aquí están los niños, nos están escuchando por radio y nos van a ver por televisión, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces, bueno, 02-12-860-70-05 y el 04-16-608-3566. En nuestro programa radial también tenemos señal en vivo por www.presidencia.gov.be. Y nos siguen llamando y nos siguen enviando mensajes aquí. Bueno, vamos a tramitar todos estos mensajes. Y aquí estamos con nuestros niños, nuestros niños disfrutando del programa Gestión del Pueblo. Para todo el pueblo es este programa, sin exclusión de nadie, desde los más chiquitos hasta los más adultos. Así que estamos hoy aquí visitados, pues, por el Movimiento de Teatro César Rengif, con su presidente del movimiento, Pedro Lander, y Carolina Sestari, que es la viceministra de la Suprema Felicidad Social y que está en todo, pues. Ayer estaba haciendo mercado, estaba distribuyendo para cosas, ella me llama cada rato y ahora estoy en tal cosa. Carolina está en todo lado, ¿verdad? Hoy está con el movimiento, está ya con su fundación en articulación social, atendiendo al pueblo, en la casa del pueblo. Aquí todo el que llega es atendido personalmente. Y en lo que nos escriben por todas las redes sociales, a través de la vía telefónica, con mensajitos. Aquí se atiende todo el mundo. Y en las actividades, ¿verdad? A nuestro presidente con la cartica, con el papelito. Aquí hay un gran equipo al lado del presidente Nicolás Maduro para atender a nuestro pueblo. Por eso se hizo este programa, Gestión del Pueblo, una línea directa con nuestro presidente. Todo el que llama para acá, el presidente lo sabe. Todo el que viene para este programa, el presidente lo sabe. Y ustedes son los toñequitos, pues, dijeran en mi pueblo. Del presidente. Todos los niños y niñas del movimiento de teatro. Así que muchas felicitaciones a ustedes. ¿Qué querías decir? Ah, la última cosa que yo quería decir era que estoy muy agradecida con el presidente por todas las cosas tan maravillosas que hace para que esté el movimiento cada día más esté unido. Gracias por los regalos que nos mandó el presidente. Saludos. De verdad que estoy muy agradecida con usted. Y muchas gracias por todas esas cosas. La verdad que yo me siento contenta y muy feliz por lo que nos dio a este movimiento. Y porque este movimiento cada día más va surgiendo. Y muchas gracias, presidente. Bueno, mira. Estás inspirada, pues. Estás inspirada. Jocelyn. Jocelyn, vale. Jocelyn. Bárbara, iba a decir algo. ¿Quién va? Bárbara. Todos quieren hablar. Ajá. Yo también le quería dar muchas gracias porque sin él este movimiento no existiría. Muy bien. Que, no sé, muchas gracias porque ya a mí me gusta estar aquí. Yo no estuviera aquí, estuviera muy aburrida. Lo hago porque estoy en vacaciones y no tengo nada que hacer. Yo aquí me advierto y por eso les quería dar muchas gracias al movimiento y a usted. Qué bella. ¿Qué más quiere hablar? Aprovechen. Aprovechen. Ajá. Mensaje. Le quiero dar una felicitación a nuestro maestro Pedro Lander y a la profesora Carolina. ¡Bravo! Y también a nuestro querido presidente. ¿Cómo se llama el presidente? El presidente Maduro. ¡Al presidente Maduro! ¡Nicolás Maduro! San Nicolás. ¿Ah? ¿Qué te haces para ti de regalo, Ergeni? A mí me tocó uno de los rompecabezas. Que son de tercera dimensión. Sí. Bueno, mira, este movimiento cómo ha crecido, Pedro. Así vamos. Ahora tenemos los diferentes núcleos, ¿verdad? Ya hemos llegado a todos los estados. Catorce estados, ¿no? Bueno, vamos, vamos, este año, bueno, lo estábamos reunido, Carolina, ayer, porque como usted dice, Carolina no para. Carolina no para. El domingo programó todo, de toda la gente que estamos adscrito. ¿Cuántas horas duerme Carolina? Como cuatro. Cuatro diarias. Carolina duerme cuatro horas y ya está bien. Baja veinte y duerme cuatro. No, sí, ya tenemos, almirante a todos, el plan, porque, bueno, ciertamente, este, hay algunas cosas, tenemos que sobreexigirnos, porque el momento así, este, nos lo demanda. Nosotros esperamos este año, al 31 de diciembre del 2017, yo planteé la meta, el 31 de diciembre, 31 de marzo del 2016, tiene que estar por lo menos un núcleo en cada estado. Ya es la meta, es la orden. Hay 33 meses, no importa si sea debajo de una mate mango, como lo decía Chávez, ahí tiene que haber un grupo de niños que puedan tener la oportunidad de incluirse en el movimiento sin ninguna excusa. Tenemos los núcleos de los estados, nuevos urbanismos, seguir creciendo las escuelas y fortalecer los núcleos que ya están existentes. Bueno, vamos a escuchar de la voz de nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el movimiento de teatro, vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. Es un movimiento para llevar la cultura y a través de la cultura llenar de valores, de valores buenos, nuevos, a nuestros niños, a las niñas, a los jóvenes. A través de la danza, la pintura, la poesía, el teatro, el circo combinado, integrado, es realmente un milagro. Por el movimiento de teatro y artes, felicito a todos los actrices, actores de todas las edades, a los muchachos del circo. Un aplauso a los malabaristas, miren, esta idea tiene que seguir prosperando. Yo les digo, aquí están los muchachos más grandes, los liceos. En cada liceo, en cada escuela, tiene que haber un núcleo del movimiento César Regifo y en cada zona educativa tiene que funcionar de manera muy activa. Tenemos que hacer, Pedro Lander, tenemos que hacer festivales de teatro, de niños, niñas y jóvenes en todas las parroquias y municipios del país. Desde ya, festivales, donde se combine la música, la danza, el teatro, la pintura, la plástica, la poesía. Sembrando valores, esas son las líneas, esas son las instrucciones de nuestro presidente que se están cumpliendo. Yo los quiero felicitar, Pedro, Carolina y a todos los maestros, maestras, profesores que dirigen al movimiento de teatro en todos los rincones donde ya existe y en todas las escuelas que va a llegar, el movimiento va a llegar a todas las escuelas. Como dice Carolina, ¿verdad? Hasta debajo de un árbol, si no tenemos una casa cultural en las comunidades, si no tenemos el espacio, lo buscamos. Pero tiene que llegar a todos los niños y las niñas. Que diga, el movimiento de teatro César Regifo llega a todos los rincones de Venezuela. Así que cuenta con todo el apoyo del presidente. Sí, así es, almiranta. Y bueno, aprovecho la oportunidad, ya que estamos hablando de que vamos a, en este año, cumplir esa meta, de llegar ya a cada uno de los estados, le transmito por aquí en esta oportunidad a todos aquellos formadores en teatro, en danza, en canto y en artes plásticas. Bueno, a mandar su currículum por el correo de movimientoscesar, arroba gmail.com. Manden de todas las regiones del país sus currículum. Se los pido, por favor, porque ya este año es definitivo ya completar nosotros esta meta de estar en cada uno de los estados. Almiranta, Jocelyn nos quiere dedicar un poema a propósito de la... Escuchamos la palabra del presidente Nicolás Maduro, eso fue en un evento en el teatro principal. Quiere dedicarnos el poema Patria a todos los que estamos escuchando en el programa. Vamos, Jocelyn. Muy bien, pero podríamos hablar, esto es un trabajo que nosotros, Almiranta y todos los usuarios y usuarios, este trabajo se lo presentamos nosotros al presidente Nicolás Maduro en el comienzo, en el inicio pasado, el 16 de septiembre del año escolar. Nosotros preparamos, tenemos un trabajo que nos falta ahora mostrarlo, pero ya lo estamos trabajando y le dimos al presidente ese día ese gusto puede que debiera a los niños trabajando, interpretando poesía, y porque no es declamar ni recitar, es interpretar un poema. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. La Patria es un capullo que no termina de abrir, el sol lo acaricia robusto, el río lo deja ser entre manglares, la loca luz lo alegra. La Patria es un potro dando pasos inciertos bajo la mirada de la madre, descubriendo con sus ojos tiernos las espigas que se yerguen, sacudiendo el cuello con bríos y con gracia. La Patria es una niña comiéndose las uñas, que anda con su mochila hacia el azul de la escuela, canturriando por la vereda y persiguiendo mariposas. La Patria es una promesa que hizo un peregrino, un voto de amor que aún no se ha cumplido, un juramento que un soldado lleva inscrito en la Cristina. La Patria es una madrugada enamorada de la luz que se le ofrece, dando paso al tiempo que le espera en el alba, mientras el tic-tac va marcando las horas de esperanza. La Patria es una barca que navega un mar bravío, llevada por marinos que sueñan en cubierta, atando a los cabos y apurando a la mascada de tabaco. La Patria es una lámpara, un astrolabio, un edén de ensoñaciones y prestezas. La Patria, que viva la Patria, expresada en todo, por Jocelyn, expresada en lo que es la Patria. Todos los usuarios y usuarias de la radio se deben estar emocionados escuchando este poema de Jocelyn. ¿Quién lo escribió? Néstor Francia. Bueno, un saludo a Néstor Francia. Yo no sé si es correcto que lo diga, lo debería decir Néstor. Este poema se lo dedicó Néstor Francia. Cuando estábamos nosotros en la Asamblea Nacional, que yo era diputado, que por primera vez hicimos un trabajo sobre la mujer en la revolución. Todas las mujeres, como el presidente Chávez, trajo a la mujer, la hizo presente en estos cargos, la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. Se lo dedicó Néstor Francia. Sí, señor. Es un secreto. Es un secreto. Bueno, ya estaba en el secreto de velado. Es oportuno porque estamos aquí, usted, al mirar. No, pero es que además está en el poemario. Él dice, poema La Patria, dedicado a Cilia Flores. Bueno, entonces aquí nosotros ya llevamos, ¿cuántos programas llevamos ya de gestión del pueblo? Diez programas. En el programa número diez. Tenemos que hacer un libro de todos los que han pasado por aquí, a quienes hemos dedicado el programa, quienes se han comunicado con el presidente. Y este poema estará ya allí. Sí, vamos a pedirle permiso a Néstor para tener este poema aquí, un anecdotario de todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy. El número diez. Ustedes tienen que recordar, fuimos al programa número diez de gestión del pueblo y nos siguen escribiendo. Mira, aquí dice Carmelo Fernández de Caracas. Felicitaciones a Pedro Lander y a su equipo del teatro por esa bella labor. Estoy en sintonía con el programa. Saludos a Carmelo Fernández. Carmelo, ¿cómo estás, hermano? Tanto tiempo. Qué bonito que estás por ahí, atento a todo lo que estamos haciendo en Revolución. Mira, quita el teléfono de Carmelo. Oye, verdad, lo voy a anotar. María García de Carabobo. Saludos, almirante, jefe. Estoy inscrita en Amor Mayor. Tengo 63 años. Solicito apoyo con una pensión. Sofía Gómez de San Cristóbal Táchira. Gracias, mi almirante, con el programa gestión del pueblo. Gracias por atendernos y ayudarnos. Le pido que me ayude con una pensión en Amor Mayor. Alicia Rodríguez de Carabobo. Buen día, almirante. Verificar qué pasa con el llenadero de gas Virijima, Huacara, Carabobo, que hacen cola a los camiones que reparten gas. Bueno, vamos allí. De una vez, con los inspectores de la presidencia. Vamos a ver allá los inspectores de Carabobo que se muevan inmediatamente al llenadero. Buenos días, mi querida almirante. Tengo 64 años. Solicito pensión. Este es Yeilin López de Caracas, Katia. Felicitaciones, almirante. Siga adelante con el programa. Siga, sí, ayudando al pueblo. Ayúdeme con un empleo. Soy madre soltera. Yan Valera de Lara. Apreciada, almirante. Saludo revolucionario desde el estado Lara. Solicito el apoyo con un empleo digno. Milena López, Aragua, Santa Rita. Buenos días, almirante. Saludo revolucionario a usted y a mi presidente. Los felicito por su gestión. Sigan así, apoyando al pueblo. Mayra Gil. Buenos días, almirante. Full sintonía desde Trujillo. Solicito una vivienda debido a que vivo arrimada. Allí está la gran misión Vivienda Venezuela. Esa va a llegar para todo el pueblo. Eso vamos poco a poco, pero seguro. Este jueves de vivienda entregaremos la vivienda a 300.000 de este año. Número 300.000. Tomás, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, presidente, sigue con todas las misiones. Para proteger al pueblo, porque esa es la primera línea estratégica. Protección a nuestro pueblo, a nuestros adultos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas. Tomás Rivas, desde el Distrito Capital. Buenos días. Un saludo revolucionario a mi gente. En jefa solicito vehículo tipo taxi. Vamos, misión transporte. Incribirse a la misión transporte. A organizarse en cooperativas. A organizarse en asociaciones de transporte. Para que la misión transporte llegue a todo el que quiera trabajar en la misión transporte. Araceli Sala, desde Aragua, el Turmero. Saludo revolucionario al almirante. Que Dios la siga bendiciendo por todas las ayudas que ha otorgado. Soy persona con discapacidad. Ayúdeme con la tarjeta Hogares de la Patria. Hogares de la Patria llega esta semana a la número 500.000. Bueno, aquí estamos de celebración en celebración. Diciembre es para celebrar. Diciembre es para buenas noticias. Siempre andan los grupos que quieren desestabilizar y que quieren hacer cosas. Hoy intentaron por aquí llegar al Palacio de Miraflores a hacer un showcito. Llegaron ahí en moto, en Periscó y todo. Decían, ay sí. Bueno. Nosotros seguimos trabajando. Que nadie nos saque del centro de lo que estamos haciendo. Atendiendo a nuestro pueblo, atendiendo a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, atendiendo a nuestros niños. Aquí todo trabajando, trabajando. Nadie nos va a sacar de lo que tenemos que hacer. Eso que quieren desestabilizar y que ya, ay hoy es que 20. Entonces vamos a ver qué hacemos para que nos saquen por la televisión. Y ellos mismos haciéndose propaganda en sus redes, en sus cosas. No, aquí está todo, miren. Chévere. Ustedes niños vinieron para acá, ¿vieron algo en el palacio? No, ¿verdad? Entonces ellos llegan en una moto así. Ay, grávenme rapidito ahí. Aquí nadie le va a hacer nada a nadie. Aquí, miren, todo el mundo, este es libre tránsito. ¿Verdad? Puede pasar cualquiera, pero empiezan a hacer un showcito con cartelitos, con cosas y a grabar cosas. Que se vea el Palacio de Miraflores de fondo. Nosotros, yo me crié en Katia. Ajá. Y cuando yo era niño, cuando era muchacho, el que se parara en Miraflores le traban a tiro. Imagínate. Eso lo hacían en la Cuarta República. Yo lo viví. Bueno, aquí estamos en un libre tránsito. Así es. Así pasa cualquiera, pero ellos siempre quieren hacer un show. Sí, señor. Bueno, aquí seguimos. Nadie nos va a sacar del centro de lo que estamos haciendo, como lo dije anteriormente. Quiero felicitar a nuestro vicepresidente, que hoy está de cumpleaños. Aristóbulo. Aristóbulo. Vamos a cantarle cumpleaños al vicepresidente. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Aristóbulo, cumpleaños feliz. Bueno, aquí estamos llegando al final de nuestro programa. Mira, uno se emociona. Uno no quiere terminar, ¿verdad? Pero tiene que seguir trabajando, porque tenemos muchas cosas que hacer en el día de hoy. Entonces, vamos a escuchar hablando de todos los que nos escriben, todos los que nos llaman. Por allí tenemos un audio de una persona que llamó a Gestión del Pueblo y vamos a ver qué nos va a decir. ¿Verdad? Adelante. El pasado 25 de octubre, Alfredo Oviedo Jiménez, quien reside en el municipio de Iribarren del estado Lara, se comunicó con el programa Gestión del Pueblo, indicando ser una persona con discapacidad motora en situación de pobreza extrema. A su vez, manifestó que tres integrantes de su grupo familiar se encontraban en las mismas condiciones, por lo que solicitó una asignación económica. Bueno, le damos gracias a las de su jefa, que nos han ayudado, y ahora aquí habemos cuatro discapacitados y ya fue la única que nos ayudó. Y mire, aquí pasamos necesidad, estamos muy a la gente porque ya es la única que nos ayudó. Más nadie nos ha ayudado. Y nada, gracias al presidente que la función es el cargo, porque ya es muy buena gente, ayudará a muchas personas. Que merece el cargo que le pongan, que le mandamos muchas admisiones porque es muy buena. Desde la sala situacional del 0800G Pueblo, se articuló con Carolina Sestari, viceministra de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, quien canalizó una visita social al grupo familiar, corroborándose la situación. Sí, sí, lo llamé y una vez me entrevistaron, se comprometieron a ayudarnos y al otro le vino y me llamaron. Este 2 de diciembre se aprobó un total de cuatro casos de ayudas económicas permanentes por discapacidad. Alfredo Oviedo Jiménez, desde el estado Lara, manifiesta su agradecimiento a la ministra Carmen Meléndez y al gobierno nacional por velar por el bienestar de él y de su familia. Bueno, un saludo al presidente que siga adelante, porque en Aguadá está difícil la cosa, pero es bajo de él. Y es un hombre muy bueno y se merece estar ahí, porque ayuda a todas las personas. Y yo sé yo que yo era, gracias a las generaciones que nos dio y al presidente, que sigan adelante, que sigan adelante con la revolución. Como lo que viste, comandante, como lo amaste, comandante, como lo que viste, comandante. Y te juro que no dejaremos que se pierda nuestra patria, y para que viva la esperanza, y el futuro, y el amor se ve a mí. Bueno, gracias a Alfredo Oviedo Jiménez, que nos dio su testimonio desde el estado Lara. Yo quiero felicitar a todo el equipo del presidente, a todo el equipo del presidente Nicolás Maduro, que cada vez que lo llaman, va directamente, inmediatamente a resolver el problema. Todos los que participaron, aquí estamos un equipo para trabajar por nuestro presidente. Somos un solo equipo. Aquí todos estamos unidos, estamos articulando con las instituciones para resolver todo lo que por esta línea de gestión del pueblo solicita nuestro pueblo. Gestión del pueblo para el pueblo. Así es. Bueno, aquí tenemos otra llamadita. Inés Mendoza, buenos días. Muy pendiente de su programa todos los martes y sábados. Sabes que yo los sábados tengo ojo avisor para atender al estado Lara, ¿no? Y es de Lara, pues. Pero este es el programa del pueblo. Todos los programas que se hacen aquí en Radio Miraflores son para el pueblo, para atender a nuestro pueblo. Así que, buenos días. Muy pendiente de su programa. Todos los martes y sábados le pido una ayuda con una pensión. ¿Ven? Todos. Esta es la línea, la línea con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Así que nos estamos despidiendo. No quisiéramos irnos. ¿Qué quieren? ¿Ustedes se quieren ir? No. No. Bueno, pero hay que... Cuando los mandamos de vacaciones. Bueno, muchachos, ahora vamos de vacaciones. Ninguno, no. ¿Cómo que vacaciones? Y yo, claro. No, 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 profe. Queremos seguir aquí en el núcleo. No vale. Y mire, lo llamamos e inmediatamente acudieron los niños para estar aquí hoy compartiendo, como tú bien dices, con todos. ¿Y cómo la están pasando aquí hoy en el programa con la almiranda? Aprovechen que vinieron al palacio para que conozcan el palacio, caminen un ratico, vean la plaza, vean algunos de los salones de aquí del palacio. Esta es la casa del pueblo. Esta es la casa de todos y todas. Tengo algo que decir, Argenio, cuando llegamos, digo, ¿ustedes saben dónde estamos, niño? Dijo Argenio. ¿Dónde? Estamos en el palacio de Miraflores. Ajá. ¿Cómo fue, Argenio? Di, Argenio, pues, di. ¿Dónde estamos, Argenio? Vamos a ver. ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Cómo fue cuando llegamos? Porque yo vi un letrero diciendo el palacio de Miraflores. Y mi papá me dijo que esta era como si fuera la Casa Blanca de los Estados Unidos. Pero aquí se llama el palacio de Miraflores. Este es el palacio del pueblo. Aquí entra todo el mundo. Mire, los niños, lo van a conocer, todos los niños. Entonces, aquí, bueno, estamos llegando. Mira, allá está nuestro ministro Ricardo Molina. ¿Tienes programa hoy? ¿Ah? ¿No? Bueno, nuestro ministro Ricardo Molina. Aquí están llegando bastantes mensajes para el presidente con la misión transporte. Yo les estoy diciendo que se inscriban en la misión transporte, se organicen en cooperativas, se organicen en asociaciones de transporte, porque la misión transporte es para todo el pueblo. Y allí tenemos también a nuestros transportistas que van a estar dentro de las 80 mil pensiones. Va a estar un grupo de transportistas de la misión transporte. Esta semana es de vivienda, de la misión transporte, de pensiones, hogares de la patria, 500 mil, de nuestros jóvenes, de los juguetes, de los perniles y de los clas. Los clas para todo el mundo. Aquí todos los días vamos a estar distribuyendo para que nuestra gente pase las navidades felices. Navidades felices para todos, sin exclusión de nadie. El que quiera no estar feliz, el que quiera estar por allí con su odio, con su cosa, bueno, allá ellos se quedarán aislados. Nosotros, como un solo pueblo, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestras hayaquitas, ¿verdad? Nuestros perniles, nuestra cena navideña. Y que nuestros niños y nuestras niñas nos sigan cantando. Nosotros disfrutamos con nuestros niños. Así que hoy nos despedimos. Y que fue un programa maravilloso con el movimiento de Teatro Celsa Rengifo. Así que si alguno de los niños quiere decir un mensaje final, le damos el micrófono. ¿Quién lo va a decir? Camilo quería mandar un saludo, creo que está... Camilo. Y va a decir su parlamento. Vamos, Camilo, aquí está el micrófono. Mi parlamento dice así. Eso creen ellos. Y ustedes, ¿escucharon lo mismo que yo? ¿Cómo es eso que esa gente no va a hacer hallacas? Y si no hacen hallacas, ¿dónde queda mi Navidad? ¿Dónde queda mi Diciembre? ¿Y yo que voy a comer mazaripa? No, eso no puede ser. No puede ser. La alcapanrita, la cetonita, el tocinito, las pasitas. No, 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 no puede ser. No puede ser. ¡Ah, me quedo aquí, pero quita el gato! No, no, no puede ser. ¡No puede ser! Todos nos vamos a comer a Yequita. Vamos allá. Así que aquel que esté en intenciones de opacar la alegría, la felicidad de esta Navidad, ahí le dejamos el parlamento del ratón. ¿Verdad, ratón? Bueno, y nos despedimos con los niños del Movimiento de Teatro César Rengifo, con Pedro Lander, su presidente, nuestra maestra Carolina Sestari, Carolina Sestari se multiplica con todos los diferentes roles. Lo importante es que todos se cumplen allí, todos trabajando juntos, acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro en estas Navidades. Seguimos trabajando todos los días, nos descansamos. Mira las ojeras, pero no importa. Y gracias a usted también, Almiranta, que nos ha dado un apoyo grande. Vamos a despedirnos con música, el Merecumbe, en Navidad vamos a bailar el Merecumbe, ¿verdad? Vamos a escuchar el Merecumbe, a ver si le gustan los niños, vamos a ver. Mira, tú sabes que quiero mandarle un saludo a mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Hugo Rafael Salazar Bermúdez. Hugo Rafael Salazar Bermúdez, hermanito. Ok, ya lo dijiste, porque estaba preocupado. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Dos. Dos añitos. Ok, nos despedimos, ¿verdad? Con el saludo a Hugo Rafael Salazar, hermanito de nuestro ratoncito, que nos despedimos hoy. Vamos con el Merecumbe, vamos a bailar y a gozar en Navidad y que nuestros niños conozcan el Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Por qué no me dejas? Yo sé por qué Será que a ti te gusta el menecumbe Ay, ¿por qué no me dejas? Yo sé por qué Será que a ti te gusta el menecumbe Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Diálogo Contraloría social Intercambio de ideas Comunicación eficiente y oportuna para conectarnos con sus propuestas, sugerencias e inquietudes Uno tiene que ir donde está el pueblo para escuchar a la gente Uno cuando ve al pueblo que está padeciendo de eso, uno tiene que buscarle solución y empieza a articular Gestión del pueblo Con la almiranta en jefa, Carmen Meléndez Por Radio Miraflores La voz de la verdad La almiranta en jefa ya tiene su programa de gestión de gobierno Para responder hasta la última cartica, el último problema que la gente tenga En el barrio, en la esquina, en la calle, en los urbanismos La Navidad es tiempo de convivencia Celebración y alegría para todos los venezolanos y las venezolanas que deseamos Y que merecemos unas felices fiestas en estas Navidades Anhelando que el niño Jesús traiga a Venezuela y al mundo entero grandes bendiciones Seguiremos trabajando, todos juntos, por la paz y la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!